Hubo una agencia de publicidad que tuvo la idea de, en esa época, la historieta Charlie Brown, Peanuts, o como diablos se llame, estaba recién llegada, desembarcada en América Latina, por lo menos, y entonces estaba muy de moda. Entonces en una agencia de publicidad se le ocurrió hacer una tira parecida para publicitar electrodomésticos. Pero no que dijeran que, bueno, son los electrodomésticos, sino que una familia, ¿no?, que fuera divertido leerla, qué sé yo, y regalársela a los diarios. Los diarios dijeron, esto es publicidad y lo tienen que pagar como cualquier publicidad, y entonces no se hicieron nunca nada. Así que ya me quedé con 10 o 12 tiras de esta familia, hasta que dos años después un amigo que era secretario de redacción de una revista de política, cultura y así de actualidad, me dijo si tenía algo distinto de las páginas de humor que yo publicaba toda la semana. Y le mostré eso y le gustó y lo empezó a publicar sin decirme nada. Entonces el movimiento feminista era muy fuerte también en esa época, entonces me pareció mejor una nena que un nene. La Mafalda salió así. ¿Y se acabó? No, no por mí, sino porque estaba el Che Bar haciendo la guerrilla en América Latina, la guerra de Vietnam, Juan XXIII, las mujeres ahí protestando por todo, este... Y entonces salía así porque la época era así. Sí, era una tira de Mafalda que está con un lápiz dibujando y al lápiz se le rompe la punta. Y ella dice, estas cosas ocurren solamente en este país. Yo empiezo, sí, por la cabeza, por la cabeza, el moño, las facciones y... Porque hay dibujantes que es curioso, hay dibujantes... Bueno, además yo soy un maníaco porque tengo que dibujar todo primero en lápiz, borrando muchísimo lo que no me gusta como me sale. Pero hay dibujantes que cogen la lapicera ya con tinta y hacen así y dibujan. Yo nunca pude de eso.